Luego de que habitantes de la colonia José Vasconcelos denunciaran que no se han realizado estudios de factibilidad para la construcción de una gasolinera en la zona, la apoderada legal de la empresa Servicios Gaseros del Golfo SADCB, Rosario Enríquez Paz, dio a conocer este martes que el proyecto cuenta con los permisos, trámites y estudios correspondientes para su realización. Nos estamos sujetando a todas las normas que nos ha solicitado en este caso, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, dictámenes de factibilidad, uso de suelo, también supervisado directamente por Pemex, porque para que una gasolinera funcione obviamente está supervisada a las 24 horas por Pemex, no queremos en ningún momento poner en riesgo ni a los colonos ni a ningún ciudadano oaxaqueño, no es nuestro fin sino únicamente obviamente invertir, generar empleos y también obviamente obtener alguna ganancia, pero finalmente generar empleos para nuestros propios ciudadanos oaxaqueños, esa es la función. Enríquez Paz afirmó que este proyecto pretende generar empleos y no dañar a los colonos, recalcó que los empresarios están abiertos al diálogo para disipar dudas, pues aseguró que la postura de los colonos es porque desconocen este proyecto. Pero hemos encontrado obstáculos por un grupo de colonos, entre ellos es la señora Laura Hernández Franco, Yacira Antonio Chen, Néstor Aquino Solís y Wilfrido, que nos han impedido en este caso a mis apoderados, los socios de la empresa, el acceso a su inmueble. Claro que un momento iremos a las vías tanto penales y civiles que proceda al tipo jurídico que se configure, porque ni el acceso al inmueble nos permite. No obstante, vuelvo a reiterar que en ningún momento se va a poner en riesgo a ningún ciudadano, ¿no? Pero sí es una situación oscura, desconocimiento de ellos, que nos impiden realizar un momento de los trabajos, obviamente continuar con los trabajos que tenemos que generar respecto a la institución y la construcción de la gasolina. Sí, la invitación es de que estamos abiertos al diálogo con los colonos, no queremos ningún tipo de confrontación y no es nuestro fin, sino únicamente es generar empleos y un momento apoyarnos mutuamente, tanto al pueblo oaxaqueño como a nosotros como inversionistas, ¿no? Pero estamos abiertos, cualquier duda podemos dialogar y podemos llevar a los técnicos para que les expliquen cuál es su funcionamiento y a lo mejor por desconocimiento es la situación que lleva a realizar ese tipo de actos que también, como comento, están a margen de la ley, ¿no? Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.